Todas aquellas manifestaciones que se organizaron, aproximadamente siete manifestaciones que transcurrieron en diferentes puntos de la ciudad, la Fiscalía, el Centro Histórico, Paseo Bravo y algunos otros puntos, fueron manifestaciones legítimas, políticas válidas en el reclamo que las mujeres están haciendo para precisamente combatir la violencia, la falta de derechos, de oportunidades que han tenido. Y me parece que como sociedad tenemos mucho por escuchar y mucho por hacer a favor de las mujeres. Yo pondría como resumen ese primer punto, tenemos una tarea ardua por hacer a favor de las mujeres y tenemos que escuchar todas las expresiones y todas las voces y manifestaciones que se dieron el día de ayer, no solamente en Puebla, sino en México, en todo el mundo, para que cada quien desde su trinchera pueda seguir buscando el cuidado, el respeto, la defensa de los derechos de todas y cada una de las mujeres y en especialmente a nosotros en el municipio de Puebla. Y lo que podría decirte que lo más valioso son estas dos cosas, el libre tránsito que se permitió y en segundo lugar, te podría decir que un saldo blanco. Afortunadamente no hay ninguna situación que lamentar, tanto física por las manifestantes, como los trausentes o las personas que pudieran haber estado resguardando.